Me emociona muchísimo ver los avances de una obra que le va a cambiar la vida a millones de personas. Porque es una obra que si uno junta los tramos, atraviesa varios municipios, tenemos obviamente Loma de Zamora, tenemos Quilmes, tenemos Matanza. Si uno junta cada uno de esos municipios, es una obra muy grande, es una de esas obras incómodas también para hacer, porque interrumpe el flujo del tránsito. Hay que tomar la determinación de hacerla y la única forma de llevarla adelante era en conjunto con los intendentes de cada uno de los municipios. Tiene que ver con la conectividad, pero tiene que ver con la integración de nuestra provincia de Buenos Aires. Esto va a cambiar completamente el flujo de tránsito, va a cambiar la actividad, va a cambiar la vida. Y además, poder conectarse con facilidad con los municipios vecinos. Nosotros necesitamos que la provincia de Buenos Aires esté integrada de manera traversal, que uno pueda conectar cada uno de los municipios directamente y que se haga con la mejor capacidad, con la mejor tecnología, con la mejor calidad de obra. Nosotros estamos hoy en el Conurbano, estamos hoy en Loma de Zamora, con una ruta provincial. Y la intervención es esta circunvalación que une muchísimos municipios, que potencia esos municipios, intervenirla con una fuerte inversión de la provincia de Buenos Aires. Cuando pensamos en ruta, pensamos en el desarrollo de estas comunidades. Por eso es que esta obra contempla a las colectoras, contempla todo lo que tiene que ver con los accesos a los comercios, porque acá hay un potencial muy grande de la provincia de Buenos Aires, y mucho de ello funciona dentro de Loma de Zamora. Una obra absolutamente esperada, necesaria, de una envergadura histórica, que da conectividad a nuestro municipio, con los municipios vecinos, y fundamentalmente que está planificada de manera tal que durante muchísimos años no haya que tener otra intervención. Es una obra que soluciona el presente, pero que soluciona mucho tiempo del futuro. La verdad que es una felicidad enorme hoy tenerlo Axel acá parado en pleno camino de cintura, que es algo completamente inhabitual, que un gobernador de la provincia de Buenos Aires esté acá en este lugar tan transitado, conversando con la gente, que está muy feliz por esta obra porque los vecinos de Lomas y la región sabíamos que esta parte del camino de cintura no estaba en las condiciones que nosotros nos merecemos. La verdad que es fundamental poder tener unas buenas rutas y hay un trabajo de Axel que está marcando un antes y después en la provincia de Buenos Aires.